Yo soy el Hugo Tello, ingeniero, presidente de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión, la que el 14 de abril de este año firmó un convenio con el municipio local para la implementación del servicio de revisión técnica obligatoria en el ámbito de la ciudad de Neuquén. Y respecto al monopolio que por ahí escuché, yo creo que es solamente falta de información, no mala información, falta de información. No hay un monopolio porque en todo caso, y no quiero abrir una disputa, una polémica con nadie, por ahí había monopolio hasta hoy. Hoy hay tres niveles de inspección que los brindan distintas empresas, entonces el monopolio no existe. En lo genérico, en lo particular de UP, que es lo que nos ocupa a nosotros, la Cámara, que yo presido, ha invitado y ha estado reunido no menos de tres o cuatro veces con los titulares de Eduardo Jesús María de Veritécnica y Hugo Martín de Control, invitándolo a que se interinen al servicio. Aquí yo les quiero manifestar de que en la ciudad de Neuquén nadie puede pensar que va a haber un solo taller que va a brindar el servicio de revisión técnica obligatoria a los vehículos de uso particular. Ellos solamente tienen que ajustarse administrativamente dentro de lo que hace a la jurisdicción. No tienen que cambiar equipo, no tienen que cambiar gente, no tienen que hacer absolutamente nada más que decir, primero tienen que asociarse a la Cámara, que no hay ningún trámite raro, se tienen que asociar nada más. Ya le hemos pasado el modelo de solicitud de inscripción, de incorporación a la Cámara, y después una nota paralela a esa donde diga solicitamos ser incorporado al servicio de revisión técnica obligatoria en la ciudad de Neuquén. ¿Cuándo le queda al municipio de lo que se cobra? El 6% de la tarifa queda al municipio. ¿Y de dónde está el tarifa? En este momento se fijó en 400 pesos. Está a 3.80, o sea, se hizo un ajuste de 400 pesos. ¿El 6% es por el total de la recaudación o por cada verificación? Es lo mismo, por cada verificación, que sumadas todas es el total. Nadie puede pensar, ni yo, ni ustedes que conocen más la ciudad, de que un taller puede tener capacidad para hacer 80 o 100 mil vehículos, que es anual, todos los años hay que hacerlo. No se cierra el círculo. Un taller, como mucho, puede hacer 15, 20 mil autos. ¡Gracias!